A cinco años de su creación, la Escuela Nacional de Cine presentó su primera promoción de egresados en la carrera de realización cinematográfica, la cual contó con la proyección de sus cortometrajes finales. La Escuela de Cine nace básicamente para formar la nueva generación de profesionales en el país. Nuestra idea era reunir a los mejores profesionales para que dictaran clases con nosotros y formar la nueva generación. Esta nueva oleada de jóvenes que se está gestando en el nuevo cine nacional, tiene muchísimo talento porque tienen otros temas diferentes, tienen muchísimas cosas que decir y que aportarles al espectador. Somos fieles creyentes en que en la formación y en el conocer lo que se hace es lo más importante. Creemos en el cine del país y estamos formando gente para ello.